Buenas tardes queridos estudiantes de grado tercero, esta semana vamos a trabajar las semanas 7 y 8, vamos a continuar con el trabajo sobre el ecosistema para terminar ese tema en general, entonces acompáñenme. Bueno, entonces ya recordando, hemos visto que es el ecosistema, está formado por seres bióticos y abióticos y además vimos las clases de ecosistema dependiendo el lugar en el que se desarrolla, entonces vimos ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. Cada uno de estos seres vivos que vive en estos ecosistemas necesita desarrollar una serie de adaptaciones en sí para poder sobrevivir, no es lo mismo un oso polar que tiene unas adaptaciones para vivir en un clima frío como en el que se desarrolla, a un camello que tiene otras adaptaciones para vivir en un lugar desértico, entonces el tema de esta semana número 7 son las adaptaciones de los seres vivos frente a los ecosistemas. Los seres vivos necesitan desarrollar una serie de adaptaciones que les permiten sobrevivir y desarrollar todas las funciones básicas que necesitan dentro de cualquier ecosistema, entonces en nuestra guía podemos ver que tenemos o los seres vivos tienen dos clases de adaptaciones que son la corporal y la de comportamientos. Tenemos en primer lugar las adaptaciones de tipo corporal, entonces es cuando los animales desarrollan o tienen diferentes partes de su cuerpo que les ayudan a sobrevivir o a desplazarse, a obtener alimento, a protegerse del medio ambiente, de la atmósfera, del clima, entonces podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, este oso polar tiene en su cuerpo una serie de elementos que le permiten sobrevivir a las temperaturas extremas del polo, entonces por ejemplo ellos tienen una capa muy gruesa de piel que tiene muchísima grasa que ellos acumulan con su alimentación y que les mantiene una temperatura corporal adecuada para poder sobrevivir. Entonces en cada tipo de ecosistema las especies han desarrollado todas las capacidades en su cuerpo para poder sobrevivir o para poder cazar, para poder protegerse, por ejemplo los camaleones. Como sabemos los camaleones se camuflan con el medio ambiente porque su piel tiene una adaptación que le permite cambiar el color y la textura o por lo menos la forma de la textura para parecerse al sitio en el que están. Entonces si por ejemplo ellos están encima de una roca y viene un depredador, un consumidor terciario que se alimenta de ese camaleón, entonces él lo que hace es que se camufla. Su piel comienza a cambiar para verse similar a la de la roca y pasar desapercibido. Entonces todas esas adaptaciones corporales que hay en el cuerpo, esas transformaciones que se dan en los animales para sobrevivir son las adaptaciones corporales. En diferentes clases de ecosistemas vemos muchos tipos de adaptaciones. Entonces por ejemplo en el océano sabemos que los peces tienen unas branquias que son las que les permiten obtener el oxígeno del agua para poder respirar. Entonces esas son adaptaciones que tienen esos animales que les permiten sobrevivir. Por ejemplo un pez sobrevive en el agua porque su branquia le permite obtener oxígeno, pero si sale del agua esas branquias ya no absorben el oxígeno que hay en el medio ambiente, en el aire. Entonces por eso cada animal tiene unas adaptaciones corporales que se acomodan al ecosistema en el que se desarrolla. En el caso de las plantas que también son seres vivos que están en los ecosistemas, por ejemplo los cactus. Los cactus son aquellas plantas que crecen en lugares desérticos. Recordemos que las plantas necesitan el agua y las sales minerales para poder hacer todo el proceso de la fotosíntesis, su respiración, pero los cactus tienen una capacidad de guardar, absorber agua muy profunda y guardarla para que le dure muchísimo tiempo para que pueda desarrollar todos los procesos necesarios. Entonces todas estas adaptaciones corporales o que se dan para sobrevivir en el ecosistema son muy importantes porque cada uno de los seres vivos está diseñado para estar en un lugar específico. Bueno, entonces ahora bien, ya tenemos las clases de adaptaciones corporales, diferentes ejemplos, recuerden que se refiere a partes del cuerpo. Ahora las clases de adaptación de comportamiento o comportamentales, quiere decir, son actitudes o acciones que toman los seres vivos para sobrevivir. En el caso, por ejemplo, de las aves, las aves generalmente deben estar en un ambiente, en una temperatura que sea, digamos, amigable con la posibilidad de volar y mover sus alas. Entonces cuando ellos están en sitios, en diferentes sitios del planeta en el que hay una temperatura estable, pero cambiamos de estación y empieza a ser muchísimo frío y se enfrían las temperaturas, ellas deben emigrar o volar hacia un clima más cálido o más amigable para su vuelo porque o si no podrían morir porque en cierta altura ya el clima es muy frío y sus alas se congelarían y no podrían volar. Entonces ellas deben emigrar, es cuando vemos que pasan las bandadas de pájaros o de aves que van en grupo para no perderse. Siempre hay una veguía que es la que orienta al demás grupo de aves para emigrar hacia un lugar donde ellas puedan sobrevivir. Igualmente, por ejemplo, las tortugas. Las tortugas, ellas deben salir del agua para colocar sus huevos en la playa para poder hacer su reproducción. Entonces es una adaptación de comportamiento porque ellas no podrían, o sea, ellas deben viajar muchísimos kilómetros en el agua para poder llegar a una playa que tenga una temperatura que les permita pues que sus huevos se desarrollen y puedan nacer nuevas tortugas. Entonces este tipo de comportamientos que tienen los seres vivos que les permiten sobrevivir son adaptaciones que ellos mismos han adoptado para poder mantenerse en el medio ambiente y sobrevivir. Entonces cuando tienen que viajar de un lugar a otro o cuando digamos, por ejemplo, se esconden frente al ataque de algún depredador. Por ejemplo, los osos, ellos en el invierno, antes de la época de invierno, ellos se alimentan para poder durante el invierno guardar esas reservas de energía y poder pasar el invierno en el cual no van a poder salir a cazar para alimentarse. Entonces todos los comportamientos de los animales o en general de los seres vivos son importantes para que puedan sobrevivir frente a un ecosistema. Bueno chicos, durante esta semana número 7 vamos a hacer una serie de actividades muy sencillas que tienen algunos de los ejemplos que yo les he dado en este vídeo. Que es, vamos a relacionar algunos animales con los, digamos, elementos que ellos han utilizado para protegerse del medio. Entonces vemos que está el ejemplo del pez y está unido con las aletas. Al frente deben escribir para qué le sirven. Entonces recordemos que es una adaptación corporal porque sus aletas forman parte del cuerpo en las cuales los peces las usan para poder navegar, para poderse, digamos, desplazar en el medio, en el agua. Ya en el segundo punto simplemente vamos a colorear los animales y vamos a escribir cuál es el sitio donde ellos pueden adaptarse para sobrevivir. Entonces tenemos, por ejemplo, un camello. Ahí hay como un dibujito de cuál es el sitio donde sería factible que ese camello podría desarrollarse, tener una buena adaptación y por ende poder sobrevivir. Entonces vamos a hacer la actividad también en el cuaderno. Recordemos que vamos a escribir. En la semana número 8 lo que vamos a realizar es una evaluación general de todos los temas que hemos visto durante estas primeras siete semanas de trabajo del tercer periodo. Entonces voy a recordar rápidamente los temas que hemos visto y unos conceptos básicos. Lo primero que comenzamos a ver es qué es un ecosistema. Entonces recordemos que el ecosistema son las relaciones que se dan entre todos los seres vivos que están en un lugar específico. Esas relaciones son las que forman el ecosistema, no es el espacio en sí solamente, porque puede ser un ecosistema rural, un ecosistema de ciudad, una selva, un desierto, un océano. Cualquier lugar puede formar un ecosistema. Entonces, en ese ecosistema podemos encontrar seres bióticos y abióticos. Recordemos que los seres bióticos son animales y plantas que son los seres vivos que se relacionan entre sí. Los seres abióticos son aquellas especificaciones o características físicas y químicas que afectan esa relación que se da entre los seres vivos y tienen una relación directa, como la temperatura, como el oxígeno, como el suelo, como la salinidad del agua, como la presión atmosférica. Todas esas cosas, a pesar que no las vemos o que no son un ser vivo, influyen en esas relaciones que se dan en el ecosistema. Después de eso vimos las tres clases de ecosistemas, que eran ecosistemas terrestres, que son las relaciones que se dan en la tierra y también están incluidas las aves, porque ellas deben bajar a la tierra para alimentarse, para descansar. Tenemos el ecosistema acuático, que son las relaciones que se dan en el agua, mares, lagos, ríos, etc. Entonces, todos los animales que viven en el agua y que se relacionan allí son aquellos que pertenecen a un ecosistema acuático. Y el ecosistema mixto, que es la unión de estos dos. Entonces, tenemos cuando se dan relaciones de animales y seres vivos que se dan tanto en el agua como en la tierra. Entonces, son aquellos donde, por ejemplo, vemos los humedales, donde hay una parte terrestre, hay una parte acuática y hay animales que pueden sobrevivir tanto en el agua como en la tierra, igualmente plantas. Y ya para finalizar, nuestro último tema fue las adaptaciones que los seres vivos necesitan para sobrevivir en ese ecosistema. Entonces, esas adaptaciones son de tipo corporal y de tipo comportamental. Las de tipo corporal son aquellas partes del cuerpo que les permiten a los seres vivos sobrevivir frente al actuar del ecosistema, al actuar de esas relaciones. Entonces, son como, por ejemplo, las aletas de los peces, las branquias que les permiten absorber el oxígeno. Entonces, esas características físicas que tienen los seres vivos que les ayudan a sobrevivir son las adaptaciones corporales. Y las adaptaciones comportamentales son las de acciones que toman los animales o los seres vivos para poder sobrevivir. Emigran de un lugar a otro para no tener el clima muy frío. Todas esas acciones que les permiten sobrevivir son aquellas adaptaciones comportamentales. Entonces, vamos a desarrollar en nuestra última guía una serie de preguntas que nos van a poder ayudar a revisarnos nosotros mismos si hemos comprendido el tema. Entonces, espero que nos veamos en la siguiente clase. ¡Chao!